Una de las cosas que estamos haciendo es venir a evaluar las obras, los proyectos que se están realizando para yo venir personalmente a poder mirar si realmente se están haciendo o no. Porque a veces uno desde la gobernación pues dice vamos a hacer esto o lo otro, pero hay que venir a evaluar con los ojos mismos a ver si se están haciendo bien las cosas. Porque a veces cuando uno no evalúa pues las cosas no salen tan bien y yo por eso es que me gusta tanto salir a ver lo que se está haciendo con las comunidades. En Pradeja nosotros hemos tenido una articulación muy grande con el alcalde. El alcalde es una persona que ha estado muy pendiente de los proyectos que nos comprometimos en el conversatorio. Que nosotros hicimos un conversatorio más o menos hace un año, año y pico. Y allí nos comprometimos con la comunidad en muchas cosas que estamos cumpliendo. Entre ellas esta vía, esta vía que va desde Proterito hasta el Retiro. Bastante, ¿son como 10 kilómetros? 8.6 kilómetros. ¿Cuántos? 8.6 kilómetros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas vías? En estas vías estamos haciendo mantenimiento, le hacemos una estabilización a la vía con una emulsión y luego le hacemos una intrimación. O sea que la vía va a quedar muy buena como para andar en cualquier caso, aunque sea autobús. Y eso pues es lo que sirve a los campesinos. Porque uno puede darle a los campesinos muchas cosas, pero si no les arreglan las vías difícilmente sacan sus productos. Por eso estamos trabajando en las dos cosas. Apoyamos a los campesinos, las asociaciones de campesinos, las apoyamos en sus productos, qué es lo que están produciendo, cómo les podemos apoyar, cómo les podemos ayudar. Incluso tenemos otro proyecto que es el del plan Integral Futícola, que no sé cuántas serán las asociaciones. Mora y Cítricos. ¿Cuántas personas son de cada una de las asociaciones? De mora son 20 y de 5 o 25. De mora son 20 y de 5 o 25. ¿Cómo estamos haciendo? Les apoyamos desde la asistencia técnica, les damos insumos, abonos, les damos guía empresarial, que queremos que se guste el necesario del campo y además les ayudamos para la comercialización y para un guía post-cocente. Es decir, si tienen que lavar la fruta, pues entonces le damos los aparatos para que puedan lavar la fruta. Aquí también se está haciendo un proyecto a la zona de arriba en Palo Blanco, un proyecto de leche. Aquí tienen uno, pero a más arriba van a tener otro que va a ser en asociación con la empresa de energía de Bogotá y pues nosotros, la gobernación y la alcaldía. La idea es que todas esas personas que tienen su PAC, que tienen su leche, pues tengan el donde, el reservorio donde tenerlo, la leche y así de esa manera, pues tener una mejor venta de su leche. Esa es como la idea. Y tengan unos buenos resultados e ingresos para mejorar las condiciones de vida. Yo no sé que cualquiera lo aquí dijo, que ha roto el concejal, que dijo que la paz comienza por la recuperación del campo. Porque es que los campesinos son los que más sufrieron en el conflicto. Y cuando uno habla de paz, pues habla del reglamento de calidad de vida. Si uno no habla de eso, pues la paz es mi esquivo. Entonces nosotros lo que queremos es empezar con los campesinos, lo estamos haciendo, estamos haciendo también un proyecto de paz territorial, donde los apoyamos también en proyectos productivos, porque para nosotros es fundamental eso, que tengan congresos, que se convierta en empresarios del campo, que los hijos tengan ilusiones en el campo, que los hijos no se vayan, porque los jóvenes se van para las ciudades y ahí es que tienen más problemas. Es mejor quedarse en el campo, haciendo lo que hacen sus papás, cuidando de la empresa campesina de su papá y su mamá, y así de esa manera formar ellos también su familia. Eso es lo que queremos para nuestra gente, para nuestros campesinos. Y por eso les estamos apoyando. Decirle a usted con placer y agradecer, gracias por ese apoyo que nos están dando al municipio, a los campesinos, aquí hay dos concejales también que han sido apoyados por el sector campesino, está Felipe Quintero, está Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Gustavo, ¿también tenga para que hablar con la señora gobernadora? ¿Tengan a Felipe? Para que ustedes también manifiesten lo que se ha hecho por parte de ella aquí en el municipio de Tradera. ¿Qué más? ¿Adiós te vas a lo de? Bueno. ¿De verdad? Darles muchas gracias por tenernos presentes y acordarse siempre que nosotros sabemos que el futuro de Colombia es el campo de usted, lo tiene claro. Muchas gracias por eso, muchas gracias por la inversión. Sabemos que hay muchas necesidades y ustedes de vuelta a la universidad lo están haciendo. Dándole la bienvenida a nuestra señora gobernadora y diciéndole que gracias por todos los proyectos que ha traído, ya que mi corregimiento también se encuentra agradecido por el proyecto de Banano. Y para agradecerle por lo de la carretera, nosotros estamos muy agradecidos, ¿por qué? porque por primera vez esta carretera se me hace en la intervención de esa categoría. Hemos recibido un gran apoyo de ustedes en grupos y herramientas. También quiero reconocer esa buena gestión que hicieron por atender nuestra solicitud, que fue un proyecto de ganadería. Ya lo recibimos, pues está ya en función. Muchas gracias. Ojalá se siga gestionando. Gracias a los campesinos. Y además también quiero hacer un regalo. Esto es un café, también es de la región. Es una iniciativa de una asociación que llama Sacaba. Cariño. Muchas gracias a ustedes, muy formales. Muy bien, gracias por todo lo que usted está haciendo por traer. Gracias por ese respaldo. Está el estadio, está la pista técnica. Tenemos a futuro, mediante el proyecto de herramienta de la vía Lobitas-San Isidro, la Placabuella en el conveniente de Arenillo, el centro recreacional, y mediante dentro del plan que usted firmó por el gobierno nacional, el parque nacional de la presión. Y hay una serie de escenas regional que se va a hacer en San Antonio de los Caballeros que está incluido dentro del contrato PAS. De modo pues, que son muchas de las cosas que en este término de tiempo se han hecho a través de la Gobernación del Valle y a través también de ese buen trabajo y entendimiento que hay entre la Gobernación del Valle en principio para dar a gracias a la doctora. Y pues que a todos Dios los bendiga y los dejo. Muchas gracias. Gracias.